Está lista la información meteorológica, gracias por acompañarnos en este jueves o viernes chiquito y es que ya casi es fin de semana. Tiene algunos planes o actividades para estas jornadas, son al aire libre, muy importante tomar en cuenta las altas temperaturas. Durante las tardes los valores cercanos a los 30 grados van a mantenerse de aquí y todo este próximo fin de semana hay que destacar la alta radiación ultravioleta y como en el territorio nacional se fortalecieron las altas presiones, todavía estamos en invierno, todavía en lo último de esta época del año y al menos por las mañanas si sentimos estos valores invernales, pero sale el sol y los valores se disparan. Justamente durante esta tarde esperamos temperaturas altas, 27, 28 grados por la tarde, caluroso el ambiente, cielo soleado también muy seco, siente resequedad en la nariz, en la piel, en la garganta, hay que mantenernos bien hidratados y también bien humectados asociado a estas condiciones. Por la noche esperamos 17 grados, el ambiente será fresco y pocas nubes, no hay pronóstico de lluvia todo el fin de semana, esperamos un cielo soleado como podemos apreciar viernes, sábado, domingo, 10 grados por la mañana y después por la tarde 27 a 28 grados. Destacamos los altos valores, el ambiente caluroso para que se me vaya preparando, sobre todo el tim calor que disfrute de las altas temperaturas de este próximo fin de semana. En Atizapan, en Ecatepec, Texcoco, Nesa, para Chalco, en Aucalpan y Tlanepantla, esperamos también el cielo soleado, los valores máximos alcanzarán los 26, 27 grados y bueno, le adelantaban las condiciones también durante los próximos días, esperando que este panorama establece, mantenga y también se extienda en Querétaro y Cuernavaca, 27 a 31 grados, cielo soleado, Puebla y Morelia, 25 a 26, parcialmente soleado. En la información meteorológica, continuamos con más. Buenos días.